Carricornio Mañana me iré sin decir a quién, mañana me iré sin decir a quién Pronto partiré, mal no sé lugar, pronto partiré, mal no sé lugar Mañana me iré sin decir a quién, mañana me iré sin decir a quién Pronto partiré, mal no sé lugar, pronto partiré, mal no sé lugar Por tu amor, sin tu amor lloraré, por tu amor, sin tu amor partiré Por tu amor, sin tu amor lloraré Por tu amor, sin tu amor partiré Capricornio Mañana me iré, sin decir a quién Mañana me iré, sin decir a quién Pronto partiré, más no sé el lugar Pronto partiré, más no sé el lugar Por tu amor, sin tu amor lloraré Por tu amor, sin tu amor partiré Por tu amor, sin tu amor lloraré Por tu amor, sin tu amor partiré Música 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 Música